Uno sabe pues la sabana del hospital, ¿cierto? Y cuando uno ve, pues obviamente uno se ve los pies y yo solamente vi un pie y una sombra y no, yo me quería morir. Sí. Sí, porque era algo que no fue mi decisión, pero pues obviamente ya pues con el tiempo pues entendí que fue la mejor decisión que pudieron haber tomado mis papás en ese momento. Pero pues obviamente sí es muy difícil despertarte y ver que ya no tienes su pierna y que ya es... Es muy fuerte. Es algo que, o sea, vas a hacer una persona después de ese día, o sea, ya no vas a ser igual, jamás.